¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Eh, no te tirasí, Postureti! Voy pa' tu compañero ¿Esos pendientes que son nuevos? Me sudan los huevos, muy borracho Vengo de fiesta, mi contestación es esto ¡Eh! ¿Es esto? Pues la pesta Ya lo sabes, primo, que al final Nosotros votamos la orquesta Estos pendientes dicen que son nuevos Estos son los dos de mi abuelo De tu abuelo, hermano, yo te jodo Llevas pendientes de ganja, nunca has escuchado morodo Este rap es bueno, loco, desterrado por tren o focos No puedes mirarme, loco, porque soy el suelo, loco No me tiras a mí, me importa una mierda Yo sí te tiro a ti, porque me importa una mierda No me tiras a mí, le tiras al de la izquierda Si vas al Macauto, ¿por qué no cabes por la puerta? ¡Ay! No te tiro a ti, pedazo retrasado Porque con esos ojos se le da raza a Aria Pero desviado al fin y al cabo Venga, tocamos y los dejo sueltos Es rap perfecto, no es tuyo, hermano Dices que no es tuyo, hermano Tú, 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 tú Me hablas del suelo Ya lo sabes, primo, que tú eres un desgraciado Mientras tú eres un fricado Pero sabes ahí, yo estoy en el cielo Estás en el cielo Lo hago de aquí para allí No levantas la misma pierna que yo en el high kick No entiendes si o no, hijo puta, que te den pa' ti Que eres de la raza de los pakistanis Pero pakistanis Pero pakistanis, si no hay empate Simplemente sabes dentro Te ganan el combate Hay una cosa que has dicho que me parece un chiste Hablando de perfección cuando la perfección no existe ¡Ay! Y tú viste el manejo Buscarte la perfección Y en tu reflejo Solo los complejos Hermano, la verdad es que eres un necio Claro que es pakistanis Aparte da de Portugal a medio precio ¿Qué dices de medio precio? Eres un tonto Aparte de un necio Hablas de la perfección Ellos, mi hermano, tú no eres buen ejemplo Hermano, ¿te has visto el carotido? El carotido No haces nada Me claman las tapas Tomas por culo, niño rata Otro más No pasa nada Vete a la cloaca No es de comprar Se la ha regalado su papa ¡Última! Se la ha regalado su papa Si a mí me da igual Si esto te detiene Me miré al espejo Y no me conocí, nene Le tiras de su papa Tienes complejo No tiene ¡Tiempo! ¡Ruido chavales! ¡Vamos! ¡No pasa loco!